Y la recordada basquetbolista Sheila Allison podría ser detenida en medio de una lucha por mantener la tenencia de sus hijos. Ha pasado de agraviada, denunciada y ahora estaría a punto de ir a prisión por luchar por la tenencia de sus dos hijos. Esta desesperada madre es la reconocida basquetbolista de los años 70, Sheila Allison. Este martes el 23, juzgado penal de Lima podría enviarla a la cárcel, dice por una demanda que su ex esposo, el empresario ganadero Juan Manuel Rocarrey, entabló contra ella por no cumplir con la pensión de alimentos para sus dos hijos durante dos años. Este proceso de alimentos en mi contra es un proceso que tiene vicios, que no han corregido, porque yo ya tengo físicamente hace muchos años a mi hija, entonces no debían considerarla dentro de mi obligación alimentista, porque la alimento en forma directa. Más bien el padre se lo hizo absoluto por muchísima mayor cantidad que la que se me está fijando a mí. La ex seleccionada nacional de basquet cuenta que su calvario se inició hace 10 años cuando decidió separarse del padre de sus hijos. Desde esa fecha viene demandando al empresario para tener a sus niños a su lado y por incumplir con la pensión de alimentos. Durante la interminable batalla legal, en el año 2006, Rocarrey logró quitarle a los menores por dos años, impidiendo que los niños vean a su madre tal como consta en este video. ¡Suéltala, niña! ¡Suéltala! ¡No es tu prisionera! ¡Suéltala! Gracias a esas imágenes, la justicia le dio la razón y le devolvió la tenencia de los menores, pero Sheila solo pudo recuperar a su hija. Pese a ello, ahora una demanda podría alejarla de la menor, una decisión judicial que le quita el sueño a esta adolescente de ahora 16 años. Buscamos al empresario Juan Manuel Rocarrey y Vía Telefónica nos dio su descargo. Yo no tengo que pagarle ningún tipo de pensión de mi hija. Ah, por supuesto, yo pago varias cosas de mi hija. Como por ejemplo, ¿qué pago mi hija? Su seguido me dijo. Para la abogada, Rosario Sassieta, si el Poder Judicial sentencia a la basquetbolista con prisión efectiva, sería una exageración. Esto se da cuando tenemos un padre o una madre absolutamente irresponsable, desligada, sin afecto por los hijos. En tanto, esta madre solo pide que la justicia sea imparcial y no la separe de la hija que con tanto esfuerzo logró recuperar. Bueno, y ojalá que este pedido de madre sea escuchado por la justicia.